Por lo pronto nos vamos con las imágenes de lo que fue la final del fútbol de veteranos celebrada noche en el campo 1 de la unidad deportiva independencia Es el clásico del fútbol apolillado de nuestra bella isla entre el odiado equipo de los fundadores y los amarillos del CECID dos cuadros plagados de jugadores exprofesionales un partido muy movidito tanto de un lado como del otro pero también de mucho golpeteo dos equipos acostumbrados a reclamar todo dentro de la cancha y bueno muy temprano el club fundadores se puso al frente en el marcador dos goles por cero en el primer tiempo con este par de anotaciones de su artillero Betuel Sánchez y de Juan Charles quienes en tres minutos le pusieron una pesada losa al CECID Llegó la segunda mitad, la lluvia amenazaba con dejarse caer y reanudándose las acciones el CECID dejó escapar una clara oportunidad a través de Carlos Toledo quien falló una pena máxima lo cual les costaría muy caro momentos después los amarillos descontaron el 1-2 por conducto de Juan el Pelón Uscanga quien más tarde saldría expulsado y cuando más presionaba el CECID apareció la genialidad de Oscar el Black Esquivel quien acrecentó la ventaja para fundadores tres goles a uno lo que la postre se convertiría en el marcador final pues a raíz de este tanto se dejó sentir el desánimo de los jugadores del CECID un partido muy accidentado que acabó con 10 jugadores amonestados 5 por bando y un saldo de 5 expulsados 3 del CECID y 2 de fundadores arbitraje de Rafael Acevedo fundadores es bicampeón de manera consecutiva en el fútbol de veteranos el CECID y el CECID y el CECID y el CECID y el CECID. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.